Por último visitamos Nani Propiedades, estuvimos con uno de sus titulares, el señor Claudio Nani, una empresa que ha marcado una trayectoria, ya son cuatro generaciones al frente de la misma, brindando las posibilidades de una óptima inversión, brindando todo lo que es garantía, confianza, seguridad, atención personalizada y toda la innovación para brindar un servicio que lo distingue a través de todos estos años. Nos encontramos en Nani Propiedades, una empresa que desde el año 1950 ha marcado una trayectoria en la localidad de Villa de Voto y Villa del Parque de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con su martillero y corredor público de la Universidad de Morón, el señor Claudio Nani. Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto tenerlos acá. Para nosotros es un gusto, una de las inmobiliarias tal vez con más trayectoria en la zona. Sí, es verdad, hace muchos años que estamos, una empresa familiar, desde el año 1950 estamos en la zona, hemos cambiado de sucursales en distintas calles, pero bueno. Pero siempre en Nani y en Nani. Sí, siempre en Devoto y Villa del Parque. ¿Comenzó con tu abuelo? Sí, con mi abuelo, aproximadamente en el año 45 empezamos con la construcción, básicamente. ¿Más con la construcción que con la parte de la construcción? Al principio sí, al principio sí. A partir del año 50, 55 empezamos con inmobiliaria vendiendo las propiedades propias, los inmuebles propios que construían. ¿Qué construían? Y básicamente los típicos chalets de devoto, ¿no? De categoría, ese era lo que construía mi familia. Y ustedes construían con un estilo también especial, ¿no? Sí, el típico chalet, ¿no? Al principio casas americanas que se llamaban en aquella época Petit Hoteles. Petit Hoteles. Petit Hoteles. Bueno, después, bueno, se cambió por requerimiento del público, le gustaba el chalet. Sí, sí. También se fueron haciendo como más pequeñas, ¿no? A medida que pasó el tiempo. Sí, por un tema de costos. Después, bueno, derivó en el duplex, ¿no? Claro, porque el Petit Hotel constaba de muchos ambientes. Muchos ambientes, muchas superficies. Sí, que muchos hoy en día, devoto, se usan como centros geriátricos. Sí, sí, sí. O residencias para eventos. Claro, exactamente. Nosotros tenemos algunos que hemos construido. La gran superficie. Sí, sí. Nani es un distinguido en ese sentido. Cuando hablamos de Nani, de ese tipo de construcción, la gente... Sí, generalmente nos relacionan con ese tipo de construcción y con las casas, ¿no? Nosotros vendemos todo tipo de propiedad, pero siempre nos han relacionado con las casas, ¿no? Las casas grandes. Sí, claro. Cuando empezó tu padre, ¿la modalidad ha cambiado o no? Sí, sí, va cambiando de acuerdo a las épocas, ¿no? Hoy hay más edificaciones, más edificios y quizás los inmuebles se fueron reduciendo, son más chicos. Sí. Así que hoy es muy común que nosotros tengamos muchos departamentos a la venta. Claro. ¿Cómo estamos hoy, Claudio? Están dedicados mucho más a lo que es la comercialización, ¿no? Sí, hoy estamos básicamente en la comercialización de usados, básicamente. Tenemos algunas cosas a estrenar de colegas constructores, pero a nosotros nos gusta y nuestro fuerte es el usado, hoy por lo menos. Que gracias a Dios, bueno, anda bien el tema inmobiliario, ha ayudado por los créditos hipotecarios, ¿no? Que eso ha incentivado. Sí, a partir del 2015 es como que hubo nuevos aires, ¿no? Hubo nuevos aires porque, bueno, el crédito, como siempre, ayuda. Aunque quizás no vaya al, digamos, al sector que nos dedicamos nosotros, realmente el crédito empieza en inmuebles de un ambiente, dos ambientes. Fue más para la clase media, este tipo de crédito, ¿no? Estaba más recagada. Clase media baja, clase media, pero eso hace un rebote y llega a todos los niveles porque el que vende un ambiente compra dos ambientes, así sucesivamente y, bueno, después se refleja en casas de mucho valor. Hablábamos, Claudio, fuera de cámara, que hubo muchos años después, sobre todo de la 125 y del cepo cambiario, donde el sector inmobiliario ha sufrido mucho y ustedes no quedaron exentos. No, por supuesto, lo hemos sufrido y bastante, bueno, gracias a Dios a la trayectoria nuestra y tantos años y a tener nuestros propios clientes, lo hemos podido, hemos podido subsistir. Muchas empresas más nuevas han cerrado. Han cerrado, sí, sí, sí. Lamentablemente. Cuando uno habla justamente del sector inmobiliario, habla de generaciones seguidas, ¿no? Que creyeron en ustedes y siempre terminan aquí. Yo siempre me jacto que no... Yo, por lo menos, nunca toqué un timbre para que me den una propiedad. La gente viene sola, gracias a Dios acá, ¿no? A que le vendamos su casa o que le armemos su proyecto, ¿no? ¿Por qué sucede eso, Claudio? Y por los años, por los años. Y la dedicación, ¿no? Y nada, y confianza, no tienen confianza. Tenemos el apellido en la puerta. Claro, tal cual. Yo me imagino que cuando alguien tiene que pensar en una inversión, por lo menos la consulta la va a hacer con el que más garantía le dé, ¿no? Hay momentos en cuanto a determinadas propiedades que nosotros sabemos que esa persona o ese cliente ha pasado por acá, sí o sí. Claro. Por lo menos acá en la zona. Es muy difícil, ¿no, Claudio? Poder estar pendiente de lo que va a pasar y no pensar en un crecimiento porque sabés que la economía te va a jugar en contra. Sí, sí, es difícil. Más que... Es difícil y desgasta. Totalmente, claro. Lo que pasa es que, bueno, a uno le encanta esto, a mí me encanta este trabajo. Nací acá, voy a morir acá. Y entonces, bueno, es como que, bueno, hay que seguir porque uno no se ha sido otra cosa. Y es lo que me gusta, sí. Hablamos cuando te presenté que está la sucursal de Devoto, donde estamos aquí, en la calle Segurola 3261 de esta capital, y hay otra sucursal en Villa del Parque. En Villa del Parque, frente al shopping de Villa del Parque, en Nazar y Cuenca. Ajá. ¿Son dos públicos diferentes cuando hablamos de Villa del Parque y Villa del Voto? Son muy parecidos. Hay una diferencia, pero son muy parecidos. Los valores son muy similares también. Claro, claro, porque están pegaditos, ¿no? Sí, sí, están pegados. Se convive mucho. Podría ser un solo barrio, tranquilamente. Pero Villa del Voto tiene mayor categoría en cuanto al... Sí, en cuanto a valores de inmuebles. Sí, ahora se está poniendo hermoso, ¿no? Hay un polo gastronómico alrededor de la plaza de Voto. Sí, sí, sí. Es como una pequeña plaza cerrada, ¿no? Exactamente. Claro. Se está convirtiendo, está en proceso. Entonces, bueno, eso también ayuda, levanta. Mucha gente tiene... Generalmente, bueno, el que nació en Devoto, viven Devoto, compran Devoto. Claro, todo aquí. Todo acá. Pero hay gente que está viniendo de otros barrios a vivir acá, que no se daba mucho. Claro. Bueno, Claudio, ¿el mejor momento que tuvieron desde que vos estás al frente de Nani Propiedades? Y bueno, fue este fin de año. Este fin de año fue, la verdad, que hacía años que no teníamos meses así, digamos, de ventas continuas, ¿no? Claro. Y aparte, lindo por el hecho de ver familias jóvenes, ¿no? Poder comprar su primera vivienda, armar sus proyectos. Porque es lindo. Es lindo cuando uno ve gente joven que progresa, que compra su primer dos ambientes. Que cuántos años, o nosotros, por lo menos vos y yo, ¿cuánto hace que no lo veíamos? De los noventa. Desde los noventa. Los primeros años de los noventa. Claro. Pasaron más de veinte años para poder ver... Para que una persona joven pueda acceder a su propiedad. Claro, que es increíble. Porque son créditos que no tenían tanta exigencia en cuanto a requisitos, ¿no? No, no. Pero yo creo... No hay una exigencia, pero... Son muy buenos créditos. Muy buenos créditos. Porque... Tampoco es que le regalan el dinero en otras etapas de la economía. Era como que... Los gobiernos regalaban la plata para cambiarlo por un voto. Estos no. Pero bueno, son accesibles. Y sirve para que se sigan renovando y vuelva... Que con dos buenos sueldos uno podía llegar... Exactamente. No, y se vuelva a reinvertir el dinero recuperado por los bancos, lo vuelvan a reinvertir. Totalmente. Que antes no pasaba. Cuando dejaba de ser del negocio cortaban los créditos. Ahora que tenemos un dólar quieto, ¿qué te parece que nos va a pasar? Mientras quede quieto se va a empezar a mover, la gente empieza a proyectar. Cuando está fluctuando empieza la incertidumbre. La gente tiene miedo y el miedo que hace, paraliza. Y bueno, si voy a comprar algo, bueno, espero... Uno no hace nada. Sí, no hace nada. La parálisis te trae un enfricamiento. Después siempre, bueno, el comprador tiene la esperanza de que los inmuebles bajen y nunca sucede, ¿no? Claro, jamás. Pero bueno, pero demora. Eso hace que demora, demoran los proyectos de la gente y bueno, ya nosotros, bueno, lo mismo. Claudio, ¿muchos créditos cayeron que estaban ya a punto de otorgarse con este tema del dólar? No, yo por lo menos a mí no me ha sucedido. Han caído. Pero no como se dice, siguen bien. Por supuesto, hoy pues, si antes tenían la posibilidad de comprar un departamento de cuatro ambientes, hoy tienen que comprar uno de tres. Pero todavía el proyecto se puede concretar. A lo mejor cambió... No hay que hablar si cambiamos de barrio, porque hay diferencia de valores de barrio. Claro. Pero bueno. Claro, es decir que mucha gente, en vez de que el crédito se caiga... Y hoy con el crédito accede a menos dólares. Al tener menos dólares, bueno, compró una propiedad más chica. Claro, optó por una propiedad más chica y tal vez un cambio de barrio, que también esta es una posibilidad de poder capitalizarse, ¿no? Tal vez no es en el barrio o la medida de un departamento que se quiere. Siempre decimos, capital es linda toda, y hay buenos barrios, más económicos. Seguro, seguro. Claro. Que esa también es una buena opción. Yo quiero que compren acá en Devoto, Villanueva, por supuesto. Pero es el tema que puedan comprar su propiedad, ¿no? ¿Qué se está vendiendo hoy en mayor medida, Claudio? De todo, de todo. Gracias a Dios, de todo. Sí. Y nosotros no esperábamos eso. Pero, por supuesto, la propiedad chica por el crédito, dos ambientes, tres ambientes. Es lo que más sale. Es lo que más sale con crédito. Y después, bueno, eso hace un derrame que, bueno, se vende en casa de 200, 300 metros cuadrados. Claro, claro, exactamente. Claudio, cuando hablamos de Nani Propiedades, ¿hablamos de un servicio integral? Sí, sí, acompañamos al cliente desde que empieza su proyecto a buscar hasta el último día. Hoy, por ejemplo, tu hijo que es abogado también está junto a... Sí, empezó en estos días, acaba de terminar la carrera. Así que ahora hace 10 días que se incorporó a la oficina. Que esto también es un punto importante, porque el cliente también tiene una atención en la parte legal. Sí, sí, siempre tuvimos abogados. Sí. Él va a ser el segundo. Tenemos un muy buen abogado hace 30 años que está acá. Sí. Para asesorar al cliente por cualquier inconveniente, ya sea inmobiliario o lo que sea, ¿no? Claro. O sea que, bueno, siempre el vecino de Oto, Villa del Parque, se sienta apoyado, ¿no? Sin duda. En nosotros. Porque seguramente hoy uno busca un servicio integral, ¿no? Sí, sí. Sí, generalmente el público nuestro es el que no quiere problemas. No quiere problemas, voy a Nani. No va a tener problemas. Bueno, es un buen eslogan. No quiere problemas y voy a ver a Nani propiedades, ¿no? Generalmente familias tradicionales vienen mucho. Claro, claro, exactamente. Me imagino que esta, la personalización, todo lo que tiene que ver con una atención muy cercana, también se toma en cuenta, ¿no? Y el cliente te elige por eso. Sí, sí, sí. Siempre, ese es el tema principal. Pero al cliente le gusta que esté el dueño, ¿no? Generalmente, yo no puedo estar en todos lados, me quiere ver a mí. O a mis hermanos, ¿no? Sí. Conmigo tengo dos hermanos arquitectos, están en Villa del Parque. Sí. Siempre quieren hablar con nosotros, ¿no? Claro. Y estamos. Y sí, en definitiva uno tiene que estar. Claudio, ¿hoy hay stock de propiedades o falta oferta? Yo creo que falta un poco. Nosotros, gracias a Dios, siempre tenemos, pero no los que nos gustaría tener. Claro. Pero en realidad falta por el hecho de que se ha vendido mucho. Sí. Entonces, más la propiedad que estaba saliendo que la que está ingresando. Claro. ¿Están también en la administración de propiedades? De alquileres. De alquileres, sí. De clientes conocidos, generalmente. Sí. Muchos alquileres, si no tenemos conocimiento del inmueble o del propietario, no trabajamos. Estamos más abocados a la venda. Desde que se profesionalizó la profesión del agente inmobiliario, esto también trajo, ¿no? Nuevas expectativas y nuevos modos de acercarnos a otros colegas. Sí, pero era un tema necesario que veníamos, los universitarios veníamos peleando hace años. Yo no soy uno de los primeros, ¿no? Porque vos antes tenías que competir con el agente que no tenía ni un título. Sí, lo que pasa es que yo creo que no se había interpretado la función del martillero o del corredor en la sociedad. No se le dio la importancia. No se le dio la importancia. Es decir, el corredor o el martillero tiene la responsabilidad de manejar quizás el capital más grande que tiene una familia. Y si lo hace mal, ¿está la posibilidad de que quede en la calle o no? Entonces, esa responsabilidad merecía que esté un profesional atrás, ¿no? Entonces, bueno. Por eso, gracias a Dios se cambió. Se luchó mucho. En la parte cuando estaba en la universidad, en Morón, peleamos mucho para profesionalizarla. Me acuerdo de los años 90, un presidente la vetó, nunca entendí por qué. Y, bueno, después yo ya me desentendí, pero, bueno, después lo lograron, ¿no? Acá, en la cámara. Claro, claro, que fue un punto muy importante. Ahí fue un antes y un después del sector, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Un antes y un después, sí. Porque, bueno... Aparte, era necesario hacerlo y necesario armar el colegio de martillero. Claro. Ahí empezó la competencia leal. Y más leal. Porque antes uno se ponía en un escritorio y atendía un negocio. Sí, sí, sí. Y, bueno, eso no es muy grato para la gente que se preparó y que estudió. No, no, por supuesto, pero bueno. Es así. Muy bien. Estuvimos en Nani Propiedades. Claudio Nani, tercera generación. Tercera generación. De esta empresa. Una empresa netamente familiar. Siempre al lado del cliente. Siempre al lado de los que más necesitan asesorarse. Y, bueno, esta trayectoria está dada por esta charla que acabamos de dar, ¿no? Donde hablamos de todo lo que hacen. De la transparencia, del compromiso, de la responsabilidad. Gracias, Claudio. Muchas gracias por venir. Un placer. Buenas noches. Nani Propiedades. 225 Televisión Digital Nueva Imagen. Estamos repitiendo esta noche a las 24 horas y mañana a las 12 del mediodía. Nuestras entrevistas ya emitidas las podrá volver a ver a través de www.somosprotagonistas.blogspot.com y nuestra presencia, como siempre, está a través de todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Y los espero la semana que viene para seguir recorriendo las empresas argentinas.